¡Ey! ¡Pastorli! Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de Modo Carreras Trotamundos Y vamos a continuar, estamos como veis en febrero, ya hemos acabado los fichajes en esta temporada Y estamos en la recta final, entramos ahora en la fase decisiva, nos jugamos la Liga, nos jugamos la Champions La Copa no, la Copa no nos la jugamos, pero si la Liga y la Champions, nos jugaremos el doblete En estos meses de competición que quedan y ya tenemos que ir echando un ojo a los trabajos Tenemos que ir echando un ojo ya a los posibles destinos En esta serie estuvimos en la primera temporada de la Premier League, estuvimos en el Fulham En la segunda temporada estuvimos en el Olympique de Lyon, en la Liga Francesa, la Liga En la tercera temporada estuvimos en el Bayern de Múnich, en la Bundesliga Y en esta cuarta temporada hemos estado y estamos en el Valencia, en la Liga Santander, la Liga Española Solo nos queda una de las cinco grandes ligas y esa es la serie italiana Y ya por aquí vamos viendo posibles equipos Juventus y Milán de momento son los equipos que tienen la vacante disponible De aquí a que acabe la temporada, pues supongo que se irán añadiendo algunos equipos más Y ya tomaremos una decisión, pero yo creo que es 100% seguro que vamos a ir a la Liga italiana Es el objetivo Y es posible que después de la quinta temporada la serie acabe Desde aquí lo anuncio porque Yo ya lo dije en un inicio, mi idea con esta serie era visitar ligas exóticas Liga rusa, Liga portuguesa, Liga turca, Liga china Alguna liga de Sudamérica Ese era mi objetivo con esta serie Pero por algún motivo que desconozco Al empezar el modo carrera dentro de las cinco grandes ligas Y si lo haces bien Solo te llegan ofertas de ahí No te llegan ofertas de fuera de esas cinco grandes ligas Cosa que a día de hoy no comprendo Pero así ocurre en este juego Así que... La quinta temporada es muy probable que sea la última de esta serie Hasta que lleguemos a esa quinta temporada Y a ese final de la quinta temporada Queda mucho tiempo Y queda acabar esta temporada con el Valencia Lo primero de todo Valencia-Barça Tenemos un partido muy interesante Un partido con uno de los equipos top Ahora mismo estamos líderes Y marca Dembélé en el minuto 1 Pues me parece maravilloso Salah que lo fichamos para la eliminatoria de Copa contra el Barça Y no marcó en esa eliminatoria Marca ahora El empate en este partido de Liga Si queremos ser campeones hay que ganar al Barça Y más en casa O al menos no hay que perder Cosa que de momento no hacemos O si, vale Coutinho Coutinho nos quiere dar la serie Coutinho nos está dando la temporada Coutinho nos está dando la temporada Cuando llegue el final Y perdamos la Liga por un punto o dos Nos acordaremos a Coutinho Que nos dejó sin Copa Y espérate que no nos deje sin Liga Coutinho Coutinho es el enemigo principal de esta temporada Es el enemigo principal de este Valencia Por suerte no nos vamos a enfrentar más al Barça A no ser que nos toque el Champions Si nos toca el Barça en Champions estamos fuera Nos echa Coutinho otra vez Coutinho, Coutinho, Coutinho Vaya jugador Más pesado de verdad Pesado Pero pesado A otro nivel Es que pesado a otro nivel Nos ha dejado sin Copa Ahora nos marca de segundo gol Ahí en este partido en casa Que nos ha hecho no ganar Vaya tela Vaya tela con Filipe Espero que no nos encontremos más al Barça Por favor Espero no encontrarme al Barça En la Champions Barça que por cierto está mal en Liga Es que el Barça no está bien en Liga Es que el Barça nos ha echado de la Copa Y nos ha empatado ahora Pero el Barça está noveno El Barça está a 13 puntos de nosotros en Liga En fin Getafe Getafe en casa Vale Debería ser un partido asequible Después Everton Vale Hay tiempo de sobra Hasta el partido de Everton También nos enfrentaremos hoy al Madrid Ojo al episodio de hoy Ojo que viene cargadito Creo que no hay ningún título a lesionado Así que deberíamos Ir al partido contra el Getafe sin problemas Si conseguimos ir al partido del Madrid Con la ventaja que tenemos ahora Que es cero No sería mala situación No, lo digo en serio No sería mala situación Mantener esta ventaja que tenemos ahora Que no es ninguna Simplemente estamos por encima Supongo por la diferencia de cuál es particular Supongo Pero creo que es importante llegar Como mínimo empatado con el Madrid a puntos A ese duelo clave Va a ser un duelo clave Aunque sea en febrero Por la Liga Si ganamos al Madrid ahí O si perdemos contra el Madrid ahí Puede que perdamos la Liga Y si ganamos puede que ganemos la Liga Quién sabe 3-1 ganamos al Getafe Doble de Werner Un gol de Salah Salah que bueno Está marcando goles Está marcando goles tío Es lo que tiene que hacer Es un jugador diferencial Clarísimamente Y lo fichamos para eso Para que marcase goles Para que fuese El jugador top Del equipo Vale Vale El partido contra el Madrid Por cierto no sé si es en casa o fuera Si es en casa Si es en casa sería clave Pero no sé si No sé si lo es Sería muy clave que fuese en casa ese partido Que ganásemos al Madrid Que Madrid se dejase algún punto antes de eso Y meterle 3-4 puntitos de ventaja Después de ese enfrentamiento sería muy muy clave No sé si lo conseguiremos Ya lo veremos Partido ahora contra el Everton en la Champions Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Everton Leganés Partido contra Madrid En el BRB Vale Eso no Eso no me Eso no me No me No me gusta demasiado Estoy mirando Vale Estoy mirando Contra Leganés lo tenemos fuera Después aquí contra Levante en casa Nada Villarreal en casa Nada Es posible que juguemos contra Girona Girona o Leganés Girona o Leganés No lo sé Girona o Leganés Contra quién deberíamos jugar No lo sé Vamos contra el Everton Vale Ahora decidiremos si Leganés o Girona Será el partido que juguemos en el episodio de hoy Lo que sabemos es que hay que Simular ahora contra el Everton Partido de ida De octavos de la Champions Primera eliminatoria Del gran objetivo de la temporada A ver No sé si tenemos equipo para ganar la Champions Creo que para competir Para llegar a cuartos Seguimos finales Creo que tenemos un mejor equipo que el Everton Y creo que deberíamos eliminar a la Everton Pero nunca se sabe Marca Dalbert Lateral izquierdo de la Everton Empata Thomas Partey Otro jugador clave Que llega en el mercado de invierno Y el empate a uno Poco Pero nos beneficia Coutinho que vuelve a marcar para Barça Coutinho está haciendo la temporada de su vida ¿No está entre los máximos goleadores de la liga? Pues no lo sé por qué No sé por qué Porque está marcando siempre Vale Madrid Se han dejado puntos El Madrid Se ha dejado puntos Dos Para ser exactos El Madrid Se vuelve a dejar puntos El Madrid Se vuelve a dejar puntos Está con un punto menos Y con un partido más Si ganamos Nos colocaríamos a cuatro Vamos a jugar contra el Leganés Vamos a jugar contra el Leganés Porque Meterle cuatro de ventaja al Madrid Me llama Me llama Me llama mucho la atención Por cierto ¿Por qué tengo al Carlos Soler en el centro de campo? Os preguntaréis No sé si puedo dar respuesta a esa pregunta Se lesionó Foden Vale Y puse a Carlos Soler como centrocampista Es una opción Es una opción Y la vamos a mantener en principio Soler sabéis que estaba como titular Llegó a Salah Pasaba a su blend en principio Tenemos a Hudson Odoi Tenemos a Seseñón Realmente no termina de tener sitio Y ahora con la decisión de Foden Pues se podría poner por ahí Vale, sí Vale, sí Vamos a Sí, vamos a jugar así Vamos a jugar así Creo que es lo mejor que Que podemos hacer Vamos al partido pues Contra el Leganés Vamos con el once suplente Once suplente Que ya está formado Por muchos de los De las promesas de la serie ¿No? Tenemos a Lunin James Barnier Iter Saparenko Foden En principio en el sitio de Soler Y arriba Boadou Se enseñó a Hudson Odoi De los once suplentes Solo Bakayoko Y Brooks No son promesas Solo Bakayoko Y Brooks Y teniendo en cuenta Que una de las promesas Era Zagadou Se quedó por el camino Eh Realmente Prácticamente El once suplente Se enteró de promesas ¿No? Porque otra de las promesas Es Aguar Que está de titular En fin Bueno Todo eso comentado A la mayoría nos interesará Pero yo lo comento Yo lo comento Son detalles Interesantes De De la serie Vamos al Municipal de Butarque Para enfrentarnos al Leganés Y Para meterle cuatro de ventaja al Madrid Tío Que sería la hostia Aquí estamos en Butarque Jornada 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 No sé qué jornada es Jornada avanzada de liga Eh Veintipico Jornada veintipico de liga Leganés Valencia Somos líderes Con un punto de ventaja Con un punto de ventaja Con el Real Madrid Que tiene un partido más Si ganamos nos ponemos a cuatro En fin Qué bien Soler Qué bien Soler Pero el tiro ha ido al palo Y Guadu ha estado rápido Para hacer el primero Qué buena la jugada Y qué lamentable el tiro de Guadu Ha estado bien la jugada Pero no Pero hace un parado El portero Y el rebota el palo Qué suerte estoy teniendo Con los tiros Se acaba la primera parte Vamos con 0-1 al descanso Porque los palos Y el portero No nos han permitido Marcar más Básicamente Hemos tirado once veces Y no desde nuestra casa Hemos tirado Desde la frontal O desde dentro del área Vamos a ver si llega el segundo Tío Y sentenciamos esto Ojo porque se está viniendo el gol Ojo porque se está viniendo el gol Es jugada Es jugada de que me marque el juego Vale no voy a dejar el córner Menos mal Menos mal Menos mal Era jugada de que marcase Era jugada de que marcase 0-1 0-1 Y diría Y creo que no me equivoco Es que el balón Ha salido una vez En toda la segunda parte Han definido A la perfección No me han dejado de entrar Ni una sola vez Pero tampoco han atacado ellos Quitando esta jugada al final No han atacado Y realmente esta jugada Tampoco ha llevado nada No sé si había sido córner O incluso Saque de puerta Partido Partido de estos Que al juego Te lo complica mucho Te lo complica demasiado Y por eso decía Que esa jugada olía Esa jugada olía A gol en contra Menos mal Que me hemos podido cortarla Vale pues nada Vamos a seguir Un poco más evidentemente Y vamos a ver Que nos separa El partido contra el Madrid Partido bastante clave Estamos a 4 Si ganásemos este partido De Madrid Nos colocaríamos a 7 En febrero Pero a 7 del Madrid Que sería una ventaja Más que suficiente Para poder ganar esta liga Ahora bien Si perdemos Pues el Madrid se quedaría a 1 Seguiríamos siendo primeros Pero no es lo mismo Obviamente Y en caso de empate Pues oye Una ventaja de 4 puntos Es muy buena Pero el Madrid-Valencia Partido de Bernabéu De máxima importancia Si queremos ganar esta liga Y oye El Valencia Tampoco ha ganado Tantas ligas en su historia Real Madrid-Valencia Un gol así Estaría bien ¿Vale? Aunque después el Madrid Empate un gol Estaría bien Salah Mariano de penalti Creo que Bernabéu Es mejor que Mariano No sé por qué Madrid tiene Mariano De delantero Lo que sé es que El empate a 1 Mariano de penalti Mariano de penalti Doblete de Mariano De penalti Qué vergüenza Tío Qué asco de simulación De este juego Doblete de Mariano De penalti Se puede perder Contra Madrid Claro que se puede perder Contra Madrid Somos la Valencia Claro que se puede perder Contra Madrid Pero no se puede perder Con doblete de penalti De Mariano No se puede perder Con doblete de penalti De Mariano Tío Esto es reírse de nosotros Esto no es perder Esto es que el juego Sería de nosotros Tío Pues nada Pues el Madrid Un punto Podría haberse quedado Cuatro Y no habría sido Una ventaja Definitiva Pero oye Si una ventaja Muy buena Cuatro puntos Pero no No Tenía que marcar Mariano Otro gol de penalti No le bastaba Con el primero Tenía que hacer un segundo Pues muy bien Pues muy bien El Madrid Se queda a uno El Atlético a tres Y el Villarreal No hay que descartarlo Que está a cinco Vaya Vaya tela Vaya tela Continuamos Pues Líderes Sí Pero Con una ventaja menor Que la que teníamos antes Y con un partido Contra Levante Veamos Veamos como acaba esto Porque es el momento De los suplentes Tenéis que aparecer Contra Levante Tenéis que aparecer Y tenéis que ganar Al Levante Tenemos que seguir Siendo líderes Porque si no A ver No podemos permitirnos Perder puntos en casa Contra Levante Si no ganamos este partido Nos podemos olvidar De la liga Mira es que lo digo Así de claro Hay que ganar Al Levante Después de lo que ha pasado Contra Madrid Después de perder Esos tres Tres puntos de ventaja Que teníamos De los cuatro Hemos perdido tres Ha hecho un gol Y que marca Vale Vale Ahora solo falta El Levante No empate Vale James el segundo Ya con esto Ganaremos el partido Ganaremos los tres puntos Y seguiremos una jornada más Como líderes de esta liga Jornada 26 Si no me equivoco Es esta Quedan 12 Quedan 12 Vale Nos vamos acercando A ese A ese final Y de momento Nos acercamos Bien Podría ser mejor Pero Vamos a ver Estamos bien Tío Pero es que Nos estamos quejando De que solo tenemos Un punto de ventaja Contra Madrid Hostia Que somos el Valencia Que no deberíamos estar aquí Que no es nuestro objetivo Ganar la liga O si No se Los objetivos que marca el juego Son de locura No 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 El objetivo El juego suele abarcar Objetivos de locura Pero aquí nos ha marcado Un objetivo realista Que es acabar entre los cuatro primeros Y estamos primeros Vale Estamos por encima De los objetivos reales Del equipo Así que Aunque no acabemos ganando la liga La temporada está siendo buena Y a no ser que se vaya ahora A la mierda Y acabemos fuera de la Champions La temporada seguirá siendo buena Vamos contra Leverton ahora Hombre Aquí puede llegar Una grandísima decepción Decepción fue la eliminación En Copa contra el Barça Totalmente Decepción el empate Contra el Barça Decepción la derrota Contra el Madrid Hemos tenido tres resultados Últimamente contra el Madrid Y Barça A mi parecer injustos Llega el momento De reivindicarnos Aunque sea contra Leverton En este partido de Champions Estamos a A un gol Incluso a un empate a cero Estamos a un empate a cero De Estar en cuartos de final Y creo que se puede conseguir Endidi Gol de Endidi Empata a Iter Empata a Iter Que está sustituyendo a Alaba Sancionado Vale Gracias Iter Gracias Iter Necesitamos marcar tres Porque si Leverton marca uno El 2-2 no nos vale El 2-2 le vale a Leverton El empate a uno Nos va Nos manda la prórroga ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál como Leverton marca? Gol de Endidi Que lamentable Lamentable espectáculo Que no se acaba de Proporcionar este juego Jetling tiene 81 de potencial Quiere decir que Más de 81 de media No tiene Endidi tiene 85 Por tanto tampoco va a tener Más de 85 de media Pero queremos 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 Con Jetling 81 de media máximo Puede que no tenga Ni siquiera el 81 ya Todavía Eh... Nos ha marcado la prórroga Nos ha marcado la prórroga Eh... Que nos ha dejado fuera De la Champions en octavos Un Everton que es Inferior a nosotros Es que es inferior A nosotros Es que es inferior Es que es inferior Es que es inferior Salah ha tirado Del equipo A Salah no se le puede Exigir absolutamente nada Porque está apareciendo Prácticamente todos los partidos A Baylissi se le puede Exigir A Werner Tampoco ha aparecido A Huar estaba siendo Clave No ha aparecido James tampoco Eh... Y Ter que ha jugado A gol suplente Tampoco se le puede pedir Nada porque ha marcado El primer gol No termino de entender El empejar perdiendo Contra el Everton en casa Y... Cuando he visto Que íbamos a la prórroga Tenía clarísimo Que íbamos a perder Estamos fuera de la Champions Porque el Everton Ha marcado un gol más En la prórroga Esto es lo que ya he visto Muchas veces, ¿no? Que me parece injusto Muy injusto esto, ¿no? Creo que cuando empieza La prórroga Ya no se debería tener en cuenta El equipo visitante O el equipo local Y debería comenzar Digamos un nuevo partido Una nueva eliminatoria Sin tener en cuenta Lo anterior Aunque pasa esto Pasa esto Que es que es injusto Porque el Everton Tiene media hora más Donde se marca Cuenta más Que mi gol Y es que no tiene Ningún sentido eso Es que no tiene sentido Es que no sé por qué A día de hoy Sigue existiendo esa regla En la Champions Lo que sé es que Estamos fuera Lo que sé es que Estamos fuera En octavos Contra un Everton Que es claramente Inferior a nosotros Eso es lo único que sé Igual que hayamos en cuartos Pues igual que hayamos en cuartos Pero déjame probar Déjame llegar a esos cuartos En final Que no me animen el Everton Con goles visitantes De manera completamente injusta Es que es muy injusto esto Es muy injusto esto Somos claramente superiores Al Everton Pero no hemos demostrado No hemos ganado Al Everton Nos habría tocado el Chelsea Habíamos eliminado el Chelsea Pues quizá habríamos eliminado El Chelsea ¿Por qué no? No entiendo No entiendo sinceramente El resultado que hemos Conseguido contra el Everton No lo entiendo No lo entiendo Teníamos equipo para llegar a cuartos Incluso a semifinales No para caer en octavos Contra el Everton Pues nada Pues A falta de uno o dos episodios Para acabar la temporada No sé cuántos quedarán Pues Solo nos queda la liga Solo nos queda la liga Nos quedan Doce partidos de liga Once Porque vamos a ver El del Villarreal hoy No No sé No entiendo No termino Yo no he terminado De entender muy bien Lo que ha pasado La verdad No No he terminado De entender Bueno Madrid está a cuatro Madrid se ha vuelto a perder Madrid ha vuelto a perder Hay que aprovecharlo Tío No hay que fallar ahora Contra el Villarreal Después de lo que ha pasado Contra el Everton Es que no sé Después de lo que ha pasado Contra el Everton Yo no sé si vamos a ganar El Villarreal Yo no sé si No sé Es que no sé No sé No entiendo lo del Everton Tío Es que lo del Everton Parecía preparado por el juego O algo Cuando llegas a empate A la prórroga Cuando llegas a empate A la prórroga Acabas perdiendo En la prórroga No sé qué pasa Pero siempre suelen marcar Los dos equipos Y en esta ocasión El que estaba jugando en casa Era yo Si hubiese estado jugando en casa Al Everton Es probable que hubiese acabado igual Dos a dos Y hubiese pasado yo Injustamente Porque me parece muy injusto Tío Es una regla Muy injusta Es algo que se debería cambiar Y no sé por qué no se hace Aguar James Kimmich y Bailey 4-0 al Villarreal No, si está muy bien Desahogarse en el Villarreal Pero podrías haber metido un gol A alguno de los cuatro Al Everton Y ahora mismo estaríamos en cuartos Lo único bueno Si es que esto tiene algo bueno Es que Ahora nos podemos centrar en la liga Que nos quedan 11 partidos de liga Que prácticamente Los 11 partidos Lo van a jugar los titulares Y que vamos a A ir a por todas en la liga Porque es lo que nos queda Es lo que nos queda, ¿vale? 11 partidos para acabar la liga Es probable Que el siguiente episodio Sea el último Es probable que el siguiente episodio Sea el final de temporada Cosa decepcionante No esperaba que el siguiente episodio Sea el final de temporada Pero Lo va a ser seguro, ¿no? 11 partidos, tío Los haremos Aunque quede el episodio Un poco más largo Vamos a mirar Los posibles trabajos Es lo único que vamos a hacer Ya hoy Antes de Acabar Vamos a ir echando un ojo A ver si A ver qué equipos aparecen por aquí, ¿no? Equipos de la liga francesa Vemos el Olympique de Lyon Vemos al Paris Saint-Germain Vemos al Atlético de Madrid También como opción Bueno Eso es lo que hay de momento Cuando acabe la temporada Veremos cuál será nuestro destino Que va a estar en Italia Sí o sí Me despido De este episodio Ha sido un poco triste Es que Decepcionado Decepcionado, tío Decepcionado Completamente con el juego Es que no No, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Estamos fuera de las apuestas en octavos Con un equipo Que yo creo que podría haber competido Cuartos, semifinales Pero bueno Nos han echado Y solo nos queda La liga Liga que podemos ganar Oye Ahora Estoy decepcionado Por lo de la Champions Pero en el próximo episodio Estaremos a tope Con esa liga Porque sería hacer historia En Valencia No sé cuántas ligas ha ganado No tengo ni idea Pero no muchas Y nuestro objetivo En esta temporada No era ganar la liga Y estamos Cerca de conseguirlo Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Adiós